¿Qué ves en esta imagen? Veo un ser humano. Son sus instrumentos de interacción. El arte, la filosofía, la sociología. Ese es el mecanismo que mueve el mundo. ¿Pero por qué te empeñas en estudiar humanidades? Porque así podré entender el presente y el futuro de la humanidad. Porque podré mejorar el mundo. Que no te engañen. Si quieres comprender el mundo, necesitas una mirada que analice el presente y responda a los retos del futuro. Conociendo y analizando las obras de autores clásicos y contemporáneos, podrás expresar tus ideas de forma razonada y creativa. Obtendrás una base amplia y sólida en la que podrás seguir investigando. Serás un profesional versátil que puede desenvolverse en diferentes ámbitos. Te formarás como una persona crítica a la que no le afectarán los juicios superficiales ni las manipulaciones. El Grado en Humanidades ofrece una oportunidad única de enriquecerse a quienes disfrutan conociendo la cultura. Aprenderás a degustar nuevos caminos en un viaje que tal vez dure toda una vida.